¿Sabías que Venezuela es un país que está ubicado en América del Sur? Su capital, Caracas, con una estimación de más de 28 millones de habitantes. Esta es su bandera, su escudo y su lengua predominante es el castellano. Su moneda es el bolívar. Y precisamente en el billete de 5 bolívares está la figura del armadillo, este pequeño animal que ayudó a descubrir la vacuna de la lepra, ya que es el único animal junto al ser humano que puede contagiarse y fue infectado para posteriormente descubrir la cura. Por eso se estampó el armadillo en el billete como reconocimiento. Ahora salieron billetes nuevos de 5 bolívares. No sé si aún circulan los dos billetes. Déjame en los comentarios. ¿Pero sabías que la vacuna de la lepra lo creó el médico venezolano Jacinto Convitt? En 1987 luchó toda su vida para cambiar la conciencia social sobre los leprosos, la enfermedad más temida desde tiempos bíblicos por su intenso dolor y aspecto en el que deja a los más enfermos. Y sobre todo el terrible rechazo por la sociedad que sufrieron los enfermos y estigmatizados durante siglos. Jacinto Convitt también descubrió una vacuna contra la leishmaniasis y fue premiado por la Organización Panamericana de la Salud y estuvo en la lista de los hombres más valiosos de la OMS. Otro de los inventos es el bisturí de punta de diamante. Es una importante herramienta recomendada para la cirugía oftalmológica. Su creador, el médico y científico venezolano Humberto Fernández Morán. Este bisturí con hoja de diamante se emplea para realizar cortes de extrema precisión, por lo cual es muy utilizado en el área de la cirugía ocular y cortes ultra finos de material biológico. Pero además ha sido utilizado fuera de la Tierra, pues el bisturí con punta de diamante sirvió para traer a la Tierra muestras de roca desde la Luna por los astronautas. Esta es la pinza de Rincones, llamado así por su inventor venezolano Rafael Rincones. Este dispositivo de agarre era utilizado para recuperar piezas perdidas dentro de los pozos explotados por la compañía petrolera. Su primera aparición al público fue en la exposición de Caracas de 1883 y es considerado como uno de los primeros aportes de los venezolanos a la tecnología. Otro gran invento es el motor de aire que genera energía. Este motor ayuda a la extracción de aire de un medio ambiente. Puede generar energía suficiente para poner en movimiento y a cierta velocidad a un coche o impulsar un generador eléctrico sin la necesidad de almacenar ningún tipo de combustible. Y fue creado por el ingeniero y eléctrico venezolano Luis Solorzano. Este es el Pimber 4B, el lápiz que permite escribir en braille. Y fue creado por el profesor de idiomas y científico venezolano Alfredo de Jesús Blanco. Perdió la vista debido a un glaucoma, pero en lugar de dejarse vencer por esta nueva condición, aprendió a vivir con ello. Y creó el lápiz que además es un dispositivo portátil y cuenta con 14 teclas de combinaciones braille. Este lápiz se comunica mediante un cuaderno electrónico por Bluetooth y adicionalmente el cuaderno y el lápiz cuentan con...